Buenos días, directora, buenos días, profesores, buenos días, padres de familia, buenos días, compañeros. Vamos a cantarles una canción para el día de la madre, en especial a mi mamá. Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también jugar. Cuando estoy triste, tú cuidas de mí y cuando te vas, te empiezo a extrañar. Tengo verte de ingresar, con tus brazos, cierro los ojos, me veo feliz. Mamá, tú siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Veo tu amor en cada rincón, tengo tu luz en mi corazón, cada momento que paso contigo me siento feliz. Mamá, tú siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda. Mamá, mamita querida, mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Con esta canción yo te quiero abrazar, mamita, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Mamá, mamita querida, 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 mamita quer ¡Feliz día, mamá! Gracias.